Bueno, la primera prueba que vamos a hacer es la de 3DMark y es la de estresar la tarjeta gráfica, que está aquí. Es una Gigabyte. ¿Qué tarjeta vamos a usar, Mago? Es una P45UD3 con un procesador Intel E8400 que por default corre a 3 GHz. Y la idea es subirlo, ayer lo teníamos a unos 4.3, 4.5 con agua, vamos un poquito más arriba sobre los 5 más o menos. ¿Y el récord? El récord ahora mismo está en… El 3DMark está en 18.893, es una marca, no les puedo explicar si son minutos o segundos, pero es un estándar. Sí, 8 mil, 18 mil perdiendo, perdón, 897. Y el superpi vamos por 16 segundos con 770 milésimas. ¿Y el de la TAM también? ¿No hay posibilidad en ti? Vale, ok. Bueno. No lo vamos a subir, no, el intrógeno, se queda abajo. Bueno, ok, ¿estamos listos? Gracias. 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 Me dice Isa, como el criterio que recuerde que tenemos todavía un montón de concursos activos, activos el de subir fotos vídeos un montón de concursos toda la información sobre los concursos que están en marcha y los premios la tenéis en el blog así que si os queréis pasarlo de un ratito darle un ojo y mirar lo que hay muchas cosas en las que podéis participar y ganar un montón de premios y que están activas todavía recordar que mañana a las 12 será la ceremonia de entrega de premios y cuando acabe será la clausura del evento que ha durado poquito poquito el año que viene a ver si lo hacemos ya normal de siete días como todas las campus y tenemos una campus completa bueno nos faltan unos contenedores parece que han ido a recoger para el tema del nitrógeno y en cuanto estén aquí arrancamos con el overclocking extremo alguien puede venir a poner la mano para ver si está frío no no hay voluntarios cuidado cuidado que te puedes quemar que te quemas que te pasaría si te diera un chorro de esto directamente en la mano una quemadura de tercer grado fácilmente hay que ir con cuidado una quemadura de tercer grado nada más si una quemadura si traen ganas de ver alguien que pase a ver qué pasa mejor no mejor no que no tenga nada Bueno, vamos a proyectar en pantalla la botellita de esta que hay aquí, chiquitita. Esto es lo que el recipiente del nitrógeno y aquí está el maestro nitrogenero, ¿cómo te llamas? Eric. Tú esto lo tienes dominado, ¿no, Eric? Claro. ¿Cuántas veces has tocado un cacharro de estos? Ayer en la noche. Amplia experiencia, el récord está asegurado. Un aplauso para el maestro nitrogenero, Eric, un artista. Vale, vale. Veo que hemos ensayado mucho. A ver, mientras llegan los contenedores para el nitrógeno, porque con la mano iba a ser que no, vamos a explicaros más cosas. A ver, cuéntanos. Pues ese es un contenedor para hielo seco, nitrógeno, peculiarmente están hechos de aluminio o de cobre, dependiendo el material que deseamos fabricar. Aluminio es un poco más barato, pero el cobre es mejor conductor para lo que es, digamos, el frío, lo ayuda a disipar muchísimo mejor, ya sea en las tarjetas de video o en el CPU. Entonces, ese es el diseño que comúnmente nosotros hacemos como overclockers entusiastas en un torno. Nosotros formamos el diseño para que sea mayor efectividad, ya sea tanto para lo que decía el procesador o la tarjeta de video. Lo que hacemos aquí es vertir, ya sea lo que es el hielo seco, que está a menos 77 grados bajo cero, o lo que vamos a hacer ahorita, que es nitrógeno líquido, el cual está a menos 196 grados bajo cero, o sea, cualquier cosa que toque el nitrógeno, lo convierte, lo solidifica y lo rompe fácilmente. Eso tiene, digamos, la dureza para poder soportar esa temperatura y ayudarnos a alcanzar ahorita un récord nacional. Y entiendo que cogemos el nitrógeno, lo llenamos, venimos aquí y lo echamos acá, y lo colocamos directamente sobre el procesador. Cuéntanos esto que habéis instalado encima del procesador, ¿qué es? Porque normalmente en mi ordenador esto no lo lleva. No sé, no, y no estoy por la labor de ponerlo, pero cuéntanos. Sí, así es. Lo que se hace es aquí montarlo con una base especial que también nosotros mandamos a hacer, se sujeta con unos tornillos especiales, el cual también hay que fabricarlos a la medida de lo que es el socket del procesador, hay que tenerlo bien sujetado, para que de tal manera haga bien contacto lo que es el pot, el contenedor, con lo que es el procesador. Entiendo que el problema principal es aislar el residuo que queda de líquido de agua, porque cuando llega la placa se genera el cortocircuito y es cuando explota, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado. ¿Ese es el kit? Sí, así es. Lo que tratamos aquí de evitar es el fenómeno de condensación. Al estar a una temperatura tan baja, se crea la humedad. Con el calor de la placa que está generando, creamos lo que es un fenómeno de condensación. Ese fenómeno crea gotas alrededor de lo que es nuestro contenedor y podría, digamos, dañar seriamente lo que es la tarjeta madre, si es cuando la aislamos ya sea con neopreno o con materiales que nos ayuden a absorber la humedad. ¿Cómo vamos a ver el marcador de la velocidad para ver cuando vamos a tirar el recordón? Vamos a ver la pantalla aquí, explícanos un poco cómo se va a ver. Sí, bueno, lo van a poder mirar en esa pantalla, pero también se va a estar proyectando en lo que es la pantalla, principal de ahí atrás. Vamos a ir viendo cómo vamos a ir subiendo de frecuencia, ir haciendo las pruebas de estabilidad. Una vez que ya hayamos determinado, mi compañero y yo, de hacer la prueba de estabilidad y creamos que está, digamos, aceptable la prueba, vamos a correr la prueba final para superar lo que son las marcas nacionales que tenemos aquí. Pues venga, estamos listos, por ahí detrás, maestro del nitrógeno. Ok, vamos a arrancar un aplauso para el equipo y a partir de ahí, infinito silencio, porque esto tiene bastante ciencia y hay que dejarles trabajar con mucha, mucha tranquilidad. Ok, recordad que el primer récord que vamos a intentar batir es el del 3D Mark, que es el de gráficas. El récord de México está en 18.897 algo. Marx, claro, Marx. 3D Mark, Marx. El del mundo lo tiene un tauganés, que no me han puesto el nombre, afortunadamente, en 40.257 Marx también. ¿No tienen otra moneda estos? 3D Mark, eso. Este se lo sabe, un monstruo. Tenemos mothers. Hay mothers. En el año que viene vamos a tener muchísimos más mothers en México. Sí, el año que viene van a haber más mothers. Sí, sí, o sea, este año ya están todos aprendiendo, se pasan el día los talleres, con lo cual el año que viene van a traer unos mods que vamos a ir a intentar competir con los que presentan en España y en el resto de las campus que estamos haciendo. Ok, vamos para allá. Estamos arrancando, entiendo el ordenador. Sí, lo que vamos haciendo ahorita, lo que estamos haciendo ahorita es estabilizar el BIOS. Vamos a poner una pequeña frecuencia aquí. La cámara, la cámara, la cámara. Ven aquí, la cámara, ven detrás. Si la cámara viene aquí, sería bueno que pudiéramos enseñar lo que está viendo la gente del equipo, que está aquí detrás. Sí, lo que vamos a hacer ahorita es establecer alguna pequeña marca para ir estabilizando el procesador. Vamos a ir subiendo gradualmente la temperatura, digo la velocidad y bajar la temperatura para estabilizar el procesador. Otra, aquí es cuestión de hacer unos pequeños ajustes en la BIOS. Sí, aquí lo que estamos haciendo es, aquí, bueno ya pasamos a lo que es la estabilización del procesador. Ahora me toca hacer lo que es la memoria, ajustar lo que son los timings, que son los tiempos de respuesta de la memoria. Vamos a ir haciéndolo gradualmente. Ok, vamos a checar la temperatura para que puedan ver todos a cuánto está bajando. Aquí vamos a, ya pasamos a la zona que es lo del procesador, pero para lo del voltaje. Vamos a ir ajustando algunos pequeños voltajes en toda la zona, para que se estabilice la placa. Una vez ya estabilizado esto, vamos a igual aumentar un poco más lo que es el rendimiento en las memorias en cuanto a lo que es el voltaje. Así es. Vamos a ver si la pantalla ya estamos proyectándose aquí delante, no, está parada chicos, aquí delante no se ve, mago. No, pero está arriba porque estamos proyectando con la cámara, hombre. No, no. ¿En esta va a salir o no? Mirarlo, vale. Ok. Dejar sitio porque lo principal es aquella cámara, por favor. ¿Vale? ¿Se viene aquí? Un poquito más para atrás. Seguimos. Seguimos. Cuéntanos que estás haciendo ahora. Sí, ahorita, no, luego vamos a tener aquí la temperatura del procesador, va a ir bajando gradualmente. Ahorita tenemos ya menos 33 grados bajo cero. Bueno, menos 34 y sigue subiendo, iba bajando. Aquí ya ajustamos lo que es la primera configuración. La motherboard va a tratar de estabilizar los ajustes de lo que es la BIOS y vamos a seguir aumentando gradualmente. Vamos a dejar que primero entre a Windows para ver si es estable la primera configuración. O sea, que lo que habéis hecho básicamente es configurar la BIOS, ponerla con los valores que concedéis adecuados para arrancar la prueba y ahora estáis arrancando el sistema operativo normal para ver si funciona el ordenador. Así es, sí hay que ver si hay estabilidad. Cuando no hay estabilidad en esa pantalla a veces se queda congelada lo que es la pantalla principal o nos muestra alguna pantalla azul con algún código. Nosotros ya como overclockers ubicamos el código y sabemos si le falta un código. Falta voltaje a la memoria, procesador o si tiene un sobrevoltaje. Vale, pues parece que sí que está arrancando. Arrancó, mirad. Todavía no he hecho pum. Ya va faltando menos. Ok. Vamos a retirar la pantalla hasta que tenéis aquí en medio para que podamos ver un poquito mejor a la gente que está haciendo la prueba. Estabamos echando un poquito más de nitrógeno que ya se va condensando. Se ve el vapor aquí, el hielo. Sí, más o menos a menos 160 grados estamos echando el nitrógeno aquí. Si te cayese en un dedo, el dedo haría trocitos, ¿no? Sí. Pues cuidado con el dedo, colega. No le pongáis nervioso. Silencio, hombre. No te preocupes, Paco. Tiene muchos dedos. Tiene muchos dedos, no te preocupes. Ah, vale. Igual vamos a, ya mi prueba de estabilidad con la primera frecuencia que le puse fue aceptable. Ahora procedo a hacer, a elevar más la frecuencia en el procesador, las memorias y posteriormente lo voy a hacer con la tarjeta de video. ¿La herramienta en la que se ve la velocidad? La herramienta con la cual podemos comprobar la velocidad exacta de nuestro procesador es el CPU-Z y GPU-Z para la tarjeta de video. Así es. Todo esto es mediante el ambiente de Windows. Obviamente también nos muestra una pequeña configuración aquí de la velocidad real en el BIOS, pero solamente lo que es el procesador. ¿Y ahora qué vas a hacer? Vas a volver a calibrarlo y volvemos a Windows y ya arrancamos la herramienta para ver la velocidad o cómo va el proceso. Así es. Ahorita lo voy a subir 500 MHz más para ver la estabilidad y desde ahí ver si es, digamos, confortable esta velocidad y probar ya alguna pequeña configuración. Ok. Os recuerdo los datos del récord de 3DMark, 18.897 Marks es el récord de México y vamos a intentar batirlo. Seguimos tocando la configuración en la BIOS. ¿Podemos ver la temperatura en la que estamos ahora? ¿Se oye en la BIOS? ¿Es posible? Sí. Menos 85. Dices que normalmente en los ordenadores de casa, si lo miramos está… Por lo común está en 40, 50, 60 grados centígrados. ¿Qué frío? Sí. O sea, normalmente cualquier ordenador que ahora vayáis a ver la BIOS está en 40 grados, más o menos. Más o menos está en 40 grados. Como referencia, ustedes están viendo ahí el cambio de los voltajes, ¿sí? Digo, ayer y antier estuvimos viendo un poquito nosotros ahí en Modding cómo se podría hacer. Hoy en la tarde pueden llevar sus ordenadores con nosotros y vamos a ver qué tanto les podemos ayudar. No vayáis. No vayáis. Es broma. Sin nitrógeno líquido. Sin nitrógeno líquido. Ah, vale. Sin nitrógeno vale. Yo quiero ver si el mío baja menos 500. Bueno, ahí vamos. ¿Qué temperatura? ¿Tenéis alguna temperatura por efecto a la que ya pasáis a arrancar la herramienta o lo vais a hacer ya? Si ya estáis volviendo a arrancar Windows, ya lo tenemos de nuevo arrancado. Aquí lo podéis ver. Vale. ¿Vas a correr ya el 3DMark? Sí, de la primera. Vamos a correr la primera de 3DMark. Ya ahorita el procesador está en una frecuencia alta. Pero antes de pasar al 2006, los voy a dejar en expectación, vamos a correr un 2005, que es algo, es una prueba anterior, pero aún así es exhaustiva para lo que es tarjeta madre, procesador y la tarjeta de video. Ok. Lo hemos entendido todo. Es que esto es serio, no os reáis, hombre. Una cosa... Despacito. Cuidado que te está goteando. Cuidado. Se evapora antes de que quede. Se evapora antes de que quede. Sí, sería... Bueno. Ok, chicos. Vamos a poner la... Superpigüe. Gracias. 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 Continuamos echando más... El maestro nitrogénero sigue echándole nitrógeno al asunto. Sí, sí. Una pequeña inestabilidad en lo que es el procesador, pero ahorita lo vamos a superar. Vaya más despacito. Intentemos ser un poquito didácticos y así le contamos a la gente que está viendo qué estamos intentando. Ok. Vamos a encender lo que es el ordenador. ¿Por qué usas un pincho? Bueno, podemos hacer contacto con cualquier cosa metálica. En este caso, pues, lo primero que tengo es un botón. ¿Magiver ha traído un botón? Así es. Porque no hay interruptor, está solo la placa, ¿no? Entonces hay que hacer como un corto. Así es. Ahora vamos a reiniciar lo que es el... Vamos a dar clic en CMOS, vamos a borrar la configuración de la máquina y arrancar de nuevo. Así es, jala. Gracias. 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 Ahí vamos. Gracias. 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 Parece que están haciendo un reseteo completo al sistema, le han quitado la pila de botón de la placa base para borrar cualquier tipo de memoria. Están muy serios y eso no es bueno, eso no es bueno. Ahorita por lo que estamos pasando es una sobre estrés, lo que platicamos hace rato del procesador, necesitamos que quitar los valores que tiene ahorita y ponerlo en default todo para seguir donde estábamos. Lo que sucede es que algunos de los valores de la BIOS de la máquina, que es lo primero que vemos nosotros al momento de encender la computadora, es lo que nos está creando ese pequeño loop. Se está quedando ciclado en una de las instrucciones previas a lo que es Windows, previas a lo que es el encender de la máquina. Entonces necesitamos resetear todo, vamos a cero, dentro de la tarjeta madre, lo que es envíos y eso ya lo tenemos configurado, nada más es previo a lo que es la introducción ya al sistema operativo. Ahorita ya queremos checando, estaremos checando. Sí, aquí el programa es una inestabilidad con lo que es el programa de lo que es el 3DMark, pero vamos a borrar toda la configuración, haciéndole eclipses tanto a lo que es la placa como a la pila general. Gracias. 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 Vale, parece que el problema estaba en la RAM, la hemos quitado y al quitar la RAM sí que hemos conseguido que arranque. Están volviendo a introducir la RAM en sus ranuras y vamos a volver a intentar arrancar la placa. Gracias. 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 Arrancó. Un aplauso. Lo han resucitado. Qué nervios. Volvió de ultratumba. Está arrancando. ¿Qué es lo que crees que ha sucedido? Posible, lo que fue fue un error en las memorias, quedó con la configuración anterior. Quisimos borrar la configuración tradicionalmente quitando lo que es el CIRC-MOS, pero no fue suficiente, entonces tuvimos que retirar las memorias, hacer el CIRC-MOS y que borraba completamente toda la información. ¿La BIOS se ha borrado o está en la última vez? ¿Cómo la dejaste? ¿Se ha borrado? Pues estamos volviendo a configurar la BIOS de nuevo. Un saludo. Vamos a intentar poner pronto una cifra... No vayamos a lo máximo, pero vayamos a poner algunas. A pesar de que estamos trabajando con temperaturas de menos 85 grados, lo que vieron ahorita es muy común, ya que lo que platicábamos ayer, no todos los componentes de una tarjeta madre, a pesar de que se checan casi casi uno por uno, alguno de ellos puede llegar a tener un poquito abajo de esa calidad y al momento que nosotros los estresamos de esta manera, alguno de ellos nos falla y se queda ciclado, que es lo que nos pasó hace ratito. Entonces, tratamos de ver en dónde podemos mejorar eso, con qué se mejora, con un poquito más de voltaje. Lo platicábamos ayer, lo que estamos haciendo es forzar la máquina, entonces es como cuando nosotros tratamos de forzarnos haciendo ejercicio o algo, nos rehidratamos más, es lo mismo que estamos haciendo, metiéndole más voltaje, que es con lo que se alimentan los procesadores. Ahorita estamos, bueno, por lo que nos estamos dando cuenta, la temperatura del procesador está llegando a un punto que nosotros llamamos, está congelando. Entonces, no es el hecho de que esté en menos 85 grados, el hecho de que esté o no congelado, el problema es que las capas de silicio interiormente, el procesador empieza a tener condensación interna, por lo tanto es lo que nos está generando ahorita, estamos tratando de controlar nada más un poquito la temperatura para llegar a que nos genere toda la serie de pruebas que estamos esperando. Estuvimos platicando ayer un poquito de lo que era el overclocking, como preámbulo, esto del overclocking empezó todavía, algunos recordarán lo que fue el Pentium 4, el Pentium 4, digo perdón, el Pentium, cuando empezó el Pentium, antes del Pentium 2, Pentium 3, cuando teníamos Pentium, se empezó con esto del overclocking, empezamos a alterar un poquito los relojes, porque ahí fue cuando los procesadores nos lo permitían en aquel tiempo, estamos hablando hace 15, 18 años más o menos, cuando empezó esto del overclocking, que nos dimos cuenta o se dieron cuenta de que se pueden alterar un poquito las especificaciones que nos daba el fabricante. Ayer me preguntaban también, sí, que por qué el fabricante no daba el procesador ya overclockado, vamos ya con esas temperaturas, y es el hecho de que no todos los procesadores aguantan este nivel, hay procesadores que son muy buenos, ya sea por marca o por semana en que lo hicieron, eso es muy importante. Aquí nosotros no nada más nos vamos por el número del procesador, nos vamos un poquito más atrás, nos vamos hasta la semana en que lo hicieron, que eso es lo que nos da básicamente, lo que nosotros llamamos el batch, para que nosotros veamos si ese procesador tiende a ser buen overclocker o tiende a ser mal overclocker. Ahorita estamos estresando, bueno, platicamos solamente sobre procesador, pero básicamente es un conjunto aquí, la tarjeta madre debe ser buena, las memorias deben de ser buenas, el disco duro debe ser bueno y sobre todo la fuente, la fuente es la que nos da la estabilidad. Como se dan cuenta no es nada sencillo lo que es el overclock, pero por otro lado no es algo que podríamos hacer nosotros en casa, hay métodos de hacer overclock muy seguros, no a estos niveles, pero sí muy seguros, la verdad están los sistemas con agua, los sistemas de Peltier, digo que eso lo están viendo allá, el hecho de tener mangueras dentro del sistema, para eso se utilizan, ayer preguntaban por qué las mangueritas, no es nada más para que se vea bonito, es básicamente para mantener una temperatura. Hace rato platicaban de que había una computadora normal de casa, andan los 40, 45 grados, 50, estresada, vamos a decir, estresada me refiero cuando andamos en cuatro páginas de internet, dos hojas de Excel, eso es estresada en nuestra casa, básicamente sube a 60 grados, aquí como vieron un sistema, por ejemplo, aquí estamos en menos 80, un sistema de agua anda en los 30 grados, más o menos, unos 5 grados arriba de la temperatura ambiente. Y por enésima vez vamos a empezar. Bajo un poco y corre un bench. Tengo menos 85 grados. Ahí se quede, no le das más, que baja 60 grados. Lo que sigo a 60. Ahí estamos moviendo la velocidad del procesador, estamos moviendo el front-size boost, ya empezamos a tres. ¿Quién es el que está? ¿Quién de ustedes se está viendo ahí? ¿Tú tienes la cámara esta? ¿Aquí la tienes? ¿La de la pantalla? ¿La de la pantalla? Sí. Sí, subele un. Ok. Para ver la velocidad. Es que ya no, como no estoy viendo el monitor, estaba más o menos. Aquí lo que estamos jugando son con la velocidad de acceso de las memorias. Aquí estamos sobre los voltajes, ya sea, ahorita estamos sobre el de memorias, se puso primero el de procesador, que es el importante. Como les dije, hablamos de un, de overclockear el procesador, pero estamos sobreclockando memorias, o está overclockando la misma, la tarjeta madre. Entonces, es un conjunto, si uno de los componentes no está tan estable como quisiéramos, es donde nos empieza a dar problemas, ya que es un conjunto de pruebas para todos los componentes. Como les comentaba, hoy en la tarde platicaremos un poquito de lo que es overclocking, ya sobre sus máquinas. Podemos trabajar viendo qué tipo de disipación tienen ustedes, sobre todo en eso nos vamos a basar, ya que lo importante aquí, como vieron, digo, lo que cambia de una computadora que tenemos en cualquier parte de la arena a esta, es el hecho que lo estamos enfriando con nitrógeno líquido, de otra manera sería un sistema normalito. Estamos utilizando memorias, procesador y tarjeta gráfica que cualquiera de nosotros podemos tener en nuestras máquinas. Son de alto rendimiento, lo sé, pero muchos, por ejemplo los gamers, tienen este tipo de procesadores y este tipo de gráficas dentro de sus computadoras. Entonces, dependerá mucho el desempeño que ustedes obtengan de su computadora con la disipación que tienen. Normalmente, si nosotros tenemos la disipación de stock, podemos alcanzar a lo mejor un 10, un 5% más o menos, del procesamiento que tenemos por default. Si ya tuviéramos un disipador mucho mejor, estamos hablando que podemos llegar a un 15, un 20, un 30%. Ya si podemos conseguir agua, andamos entre el 40 y el 60%. Ahora, un disipador de calor por aire no es nada caro, la verdad. A veces gastamos más en memorias o en otro tipo de dispositivos, pensando que eso mejorará más nuestro desempeño. Muchas veces, acercándose a comunidades como la nuestra, pueden saber que gastando 500 pesos, por decir, pueden obtener mejor resultado que si aumentan 2 gigas de RAM o le pongo otro disco duro, que es a lo primero que nos vamos siempre que queremos mejorar la computadora, nos vamos a las bases. Ah, es que está lenta, métele más RAM. Está lenta, métele otro disco duro. Entonces, muchas veces, mejorando algún componente que no son de los principales, mejora muchísimo más el desempeño que yéndonos por las bases, vamos a decir. ¿De cuánto es la fuente? ¿En mil? Ok, para que se den una pequeña idea, una fuente de poder normal, lo que platicamos hace rato, platicando un poquito de los componentes, una fuente de poder normal de una computadora, de faulando entre los 280 y 350 watts, lo máximo que aguanta. Las fuentes de poder que utilizamos aquí, estamos hablando que utilizamos arriba de 850 a 1200 watts, la que tenemos ahorita es una fuente de 1000 watts de potencia máxima, no significa que en este momento estamos jalando un K de, un kilowatt de potencia, sino que estamos máximo puede aguantar eso, que fue lo que sucede muchas veces en nuestras casas, cuando estresamos demasiado las líneas, que se vuela el fusible, esta nos aguanta muchísimo más de lo que pudiera necesitar. ¿Y por qué necesitamos una fuente de este tamaño? Porque por ejemplo la gráfica, son dos procesadores gráficos los que tenemos ahí en la misma tarjeta, y más o menos andan en los 400 watts, o sea, lo que gastaría una computadora completa de casa, aquí en este sistema lo gasta solamente la tarjeta de video. ¿En este momento entra la chica del nitrógeno? Ah, no lo cambiaron, era chica, originalmente era chica, se los prometo. Ok, vamos a correr la primera prueba en este caso, que sería la de SuperPi, que vamos a estresar el procesador solamente. ¿Lo vamos a correr a cuánto? ¿Cuántos megas? ¿A cuántos megas? ¿Cuántos megas? ¿Cuántos megas? Vamos a correr a dos megas, o sea, vamos a ver cuánto tiempo tarda, espérame tantito, porque no está enfocándose, déjame que se enfoque un poquito. Lo que vamos a hacer ahorita es saber cuánto tiempo tarda la computadora en sacar el valor pi con dos mil cuarenta y ocho decimales. A lo mejor tienes mucha luz de algún lado. ¿Este se puede ver allá? ¿Se puede ver? ¿Este monitor? Súbete. ¿Sí se puede? Súbete y lo pones ahí. Súbete y lo pones. Cuidado con la base. Ok, vamos a poner ahorita un monitor de 32 pulgadas aquí al frente, para que sea mucho más fácil. Bueno, ahí lo tenemos. Ok, tenemos ahorita lo que acabamos de correr, tenemos hace las 21 interacciones, son 32 segundos. Ahorita nos van a decir cuánto era el récord nacional, porque lo teníamos en 16 segundos, pero era el de un mega, o sea, la mitad de tiempo. Ahorita se estresó un poco más para ver la estabilidad sobre todo. Córrelo a uno. Oye, ¿cuándo corres a uno? ¿A uno? Voy a conectar esto. ¿El de dos? ¿Tienes el de dos? Pues, lo de mirada, lo de super pi. Super pi dos. ¿Te lo compro? Sí, por favor. ¿Puedo estar en ese minuto? El mismo que dice que está el uno, debe estar en el de dos, ¿no? ¿Hay super pi, super 52? Nada más es super pi, super pi, super pi, ¿no? No, es super pi, va a ser, ¿no? No, 32, ¿no? Hay 32. No es que va a tardar mucho haciéndolo. Pero no va a ser. ¿No va a ser récord? No, sí va a ser récord. Pero va a tardar mucho haciéndolo porque son 16 minutos, 17 minutos. Ah, bueno, eso es normal. Ok. Entonces, vamos, checalo. Si alguien te molesta, quitamos el de una para que no se albobine. No, no, nada más, checalo. ¿Podemos correr el de uno o no? ¿Qué estamos haciendo? Corre el de uno de una vez. Ahorita vamos a ir por el primer récord que sería el de un mega. El super pi un mega que lo tenemos ahorita en 16 segundos, 770. Y de casualidad lo tiene el mismo, no sé por qué. ¿Vamos sobre el de un mega? No, olvídalo, le está estando muy bien ahí arriba. Ok, lo vamos a correr a un mega. En este momento está corriendo. Recuerden, son 21 loops lo que da. Vamos a ver los cinco. Estamos en... Vamos a ver... Vamos a ver... Gracias. Gracias. Ok, estamos en 3.5, nos vamos a ir directamente al 4, ya lo tenemos testeado, entonces vamos a ir directamente al 4, no necesariamente el hecho de que subamos un 25 por ciento nuestro rendimiento, significa que vamos a bajar un 25 por ciento los tiempos, ya llega un momento en que los tiempos por bajar de 8.0045, de 8.044 necesitas un proceso de horas, vamos a decirlo, ¿por qué? Porque en un momento al principio es muy fácil ir bajando los tiempos, pero conforme se vayan haciendo la cantidad de cálculos que necesitamos, el tiempo se reduce y es estrechísimo entre una velocidad y otra. Ahorita vamos por los 4.000 o los 4 GHz, siendo que el procesador está a 3, o sea lo vamos a subir un 25 por ciento de default. Ya lo tenemos ahorita en 4 y está iniciando Windows. Digo, a veces nos hace un poquito tedioso esto de estar viendo las pantallas y eso, pero básicamente lo que nosotros hacemos, no necesariamente con nitrógeno líquido, pero es muy común, es tratar de estresar, ¿por qué? Porque esto le sirve a los fabricantes para tratarnos de ofrecer un producto mejor. Hace tiempo con lo del overclocking, nosotros teníamos que utilizar algo que nosotros llamamos hard mod, no nada más modding, sino hard mod, ¿qué es lo que hacíamos? Cambiábamos nosotros físicamente resistencias y condensadores, ¿para qué? Porque el fabricante nos limitaba mucho en el voltaje, decía, es que nomás lo puedes mover de aquí a aquí y se acabó. Nosotros si queríamos moverle un poquito más, nos lo limitaban. Ahora el fabricante nos presenta la facilidad de que tenemos un margen muchísimo mayor para lograr modificar los valores y en este caso un overclock mucho mayor. Ok, ahí tenemos ya el de un mega. En este momento lo vamos a correr. Vamos por los 10, vamos por los 10 ahí. Ya nos pasamos de los 10, vamos por los 11, ok, 11.684. Vamos ya por otro. Como quedamos, vamos abajo de esos 11 en la siguiente. Ahorita lo tenemos ya a 11.684. Llevamos un récord que ya lo superamos dos veces, en este caso. Vamos por la tercera, vamos por la tercera. Como quedamos, vamos sobre los 11 segundos, abajo de esos 11 segundos, vamos hoy. Que se animen, aplaudan. No, todavía no se merecen el aplauso. Les dijimos, les pagamos… No, 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 les pagamos. Les dijimos que iban a comer hasta que bajaron de 10 segundos exactamente. Ok, si en la pantalla, digo las pantallas que están viendo ahí atrás, normalmente se ven unos mensajitos ahí en rojo, eso nos indica que estamos superando un poco o mucho los límites que nos ponía el procesador o la tarjeta madre, más que nada el fabricante la tarjeta madre nos pone esos mensajes rojos por el hecho de que nos está advirtiendo que nos estamos pasando un poquito o mucho de la línea que ellos nos están estipulando. Por eso a veces se ven los mensajitos rojos que tratamos de votar rápido, pero como dijeran, si no se ven mensajitos rojos es que no estás jugando con fuego, hay que jugarle un poquito. ¿Qué es lo que tenemos? 4.3, vamos por 4.3. ¿Está iniciando? ¿Qué está haciendo? Ahorita nosotros estamos jugando con nitrógeno normalmente y estas pruebas las hacemos con muchísima más regularidad que con nitrógeno, el nitrógeno es mucho más restringido su uso, más necesitamos un permiso para estar aquí, para que nos trajeran el bote, pero bueno, normalmente jugamos nosotros con lo que es CO2 o bióxido de carbono o hielo seco como común se conoce, eso nos da una temperatura de menos 80 grados y el procesador lo ponemos a menos 40 y ese sí es de uso común, o sea, se pueden ir a ciertas empresas y te lo dan casi casi, llevas tu hielerita y te lo llenan, quiero tantos kilos y te lo dan y ese es mucho más sencillo de utilizar. Lleva otro proceso para enfriar, ya que es sólido y necesitamos fundirlo en algo, en ese caso se utiliza acetona o alcohol isopropílico, lo más normal es acetona. ¿Por qué utilizamos acetona? Porque la acetona se congela a menos 120 grados, entonces eso nos da un margen que si lo tenemos a menos 80 grados no hay ningún problema, lo seguimos manteniendo todavía, vamos a decir líquido, no se congela. Arriba de esto, de nitrógeno líquido todavía tenemos lo que es argón y lo que es helio, pero el problema con el argón y con el helio es que son venenosos, el vapor es tóxico, entonces no podemos utilizarlo y menos en lugares cerrados, entonces hay ciertos lineamientos, no nada más es agarrar, llegar a tu casa y traigo aquí tres pesos, los voy a gastar en nitrógeno líquido y vamos a ver qué pasa con mi máquina, necesitas ciertos permisos para hacerlo, pero el siguiente paso sería lo del helio y argón en un dado caso. Estamos hablando, no hay mucha diferencia, el nitrógeno líquido anda en menos 180 grados, el helio anda en menos 230, algo así, el argón no recuerdo, pero sí es mucho más frío. Digo, conforme es una sustancia más difícil de conseguir, es mucho más restringido su uso, no te lo sueltan, por ejemplo ustedes ven del lado derecho, pueden checar el contenedor que tenemos, es especial, viene más o menos a 180 PSI, que es una presión bastante alta para tenerlo de uso común en la casa. Para ser un poquito más ameno, ya vamos a aprender, bueno vamos a terminar de ponerle nitrógeno a la otra tarjeta, porque en la otra vamos por 3DMark, básicamente las tarjetas son arquitectura distinta una y otra, los procesadores y las tarjetas gráficas van enfocadas más que nada a estos procesos, por eso se utilizan dos plataformas y no la misma para hacer las dos pruebas, como les comenté, en una lo que estresamos es el procesador y en la otra lo que estresamos es la tarjeta de video, pero incluyendo memorias, incluyendo tarjeta madre, incluyendo todo. Ya está iniciando otra vez el Windows aquí. Está bien incompleta esa compu, no tiene teclado y no tiene cable de poder del monitor. No les dije, güey. Oye, ¿no puedes ponerlo aquí? ¿No lo puedes poner los dos? Sí. Ya está entrando. No tengo video. Para los que se preguntan un poco qué es lo que tenemos sobre el proceso, procesador, que si se dan cuenta ya tiene escarcha un poco, es un contenedor de aluminio con cobre, como ustedes saben, arriba del aluminio y el cobre es el oro, pero nos sale un poquito más caro conseguirnos un contenedor de ese tamaño de, ahora estamos hablando de 800 gramos más o menos que pesa y por lo tanto se hace en cobre, normalmente son hechizos o hechos en casa, vamos a decir, nosotros compramos la pieza de cobre, el cobre no es normal, vamos a decir, se cobre un, se consigue un cobre electrolítico que se llama, que básicamente la cosa es que está cuando se funde, está hecho de una manera lenta, con medio de electricidad para evitar que queden burbujas, que eso es lo que nos afecta a nosotros. Es un 99.5 de pureza de cobre y sobre eso trabajamos, se lleva un tornero, se le da un diseño en específico y básicamente imagínense que es como un tarro grandote de metal que hace contacto directamente con el procesador. En algún tiempo se pensó que, si ustedes han visto un procesador, traía una cubierta de metal encima, algunos overclockers se lo quitaban y directamente ponían el disipador sobre el core, o sea, sobre la pieza de silicio, el problema fue que muchas veces se congelaba al momento y se quemaban, o sea, es más, no aguantaban ni siquiera encenderlos, por eso fue que la mayoría de los fabricantes le ponen una cubierta de metal al procesador. Lo que estamos viendo ahí es parte de la tarjeta de video. Si se dan cuenta, por ejemplo, la tarjeta de video del lado superior tiene una entrada azul y una roja, esa entrada azul y roja son entradas de poder extra, que es lo que comentábamos hace rato, la base o los fundamentos principales del overclock es sobre todo el voltaje. Entonces, aparte de la entrada que recibe desde la tarjeta madre, tenemos otras dos entradas de corriente de 12 volts. Sigue dando vueltas eso, si lo bajas un poquito para que la velocidad se ponga, es que está en pausa, donde dice pausa, bájate un poquito, ok, 4.10. Gracias. 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 Vamos a empezar con el siguiente proyecto. en este caso tenemos ahorita 52 grados, bueno lo que estamos viendo en la pantalla es la derecha, la de la izquierda tenemos ahorita en 52, ya estamos sacando ahorita el nitrógeno para ponerla bajo cero, la tenemos a 56 grados básicamente la temperatura, ahorita va a llegar ya el nitrógeno y vamos a bajarla bajo cero, ponerla bajo cero. Ok, ya empezamos ahí con el nitrógeno, ya empezamos a bajar, debe empezar a bajar la temperatura rápidamente, vamos en 56 ahorita, está empezando a enfriarse el contenedor y una vez que empieza a enfriarse el contenedor la temperatura va a bajar mucho más rápido. Ok, en esta vamos a jugar un poquito con los que es 3D Marks. que recuerden estaba en 18 mil 900 y ya tenemos el récord en aquella de 11, 958 si más no recuerdo, vamos a ver si podemos llegar a los 10. Aquí ya estamos reiniciando otra vez, ahorita que tengamos la prueba lista para lo que es SuperPi en la máquina de la derecha, lo vamos a pasar, por el momento estamos viendo cómo está bajando ya mucho más rápido la temperatura del otro core. O sea, es que ahorita ya al momento que le echamos directo no cae directamente sobre el procesador, básicamente se empieza a enfriar lentamente el contenedor de aluminio y una vez que se empieza a enfriar el contenedor de aluminio ya es cuando empezamos a tener la temperatura real. Ya se va a aprobar, se estaba parando bastante rápido la verdad, pero por nitrógeno líquido no paramos. Sí, vamos por SuperPi en esta, ¿no? ¿Cómo vas en esta ya? Ok, necesitamos un poquito más de nitrógeno. ¿Podemos sacar dos? Para sacar los dos. Maguito, ¿puedes repetir otra vez los récords, por favor? Con ánimo, porque estamos batiendo un récord. Ok, vamos sobre los 10 segundos ahorita. Del lado izquierdo ya tenemos preparada la computadora. Para irnos sobre los 10, una vez que tengamos ya la prueba lista en la máquina de la derecha, vamos a irnos, vamos a agarrar la cámara hacia acá. Ahorita tenemos el CPU, lo tenemos en aquella computadora, ¿en cuánto? Ya lo perdí. ¿Cuánto estamos? ¿Qué velocidad? ¿Qué? ¿2.8? ¿Qué? ¿2.8? Aquí salen los dos que te van dando los dos fotos. Ok. Entonces, ya tenemos en las dos máquinas, ya estamos empezando. Ahora vamos sobre SuperPi, nada más que tengamos un poquito de enfoque. Despacito nada más. Entonces, en esta teníamos ya 11.986 en esta máquina. Y ahorita vamos sobre el 3D Mark de los 18.000 en esta. Vamos a ver si le podemos pegar a los 20.000. Bájalo a 20.000 arriba y ponle 200.000 abajo. 200. Tiene que ser didáctico, didáctico, tronco, que no nos enteramos de nada. A ver, ven para acá. Imagínate que hay gente que acaba de llegar. El récord está… Se acaba de despertar. Hay gente que se acaba de despertar. Ok. El récord originalmente lo teníamos en 16 segundos y 800 algo. Ahorita ya lo bajamos primeramente a 13 y ahorita vamos en los 11 segundos. Vamos a hacer la siguiente prueba. El récord lo teníamos de superpi en 16 segundos. Exactamente. 16 segundos, 770 milisegundos, ¿no? 870 segundos. Vale. Ese es el récord que había hasta ahora de México, ¿no? Hasta hace unas horas. Y entonces lo acabamos de establecer en 11 segundos con 986 milisegundos. Vale. El récord mundial está en 6 segundos. Estamos muy lejos. Vamos a ver dónde nos quedamos. Vamos a ver qué están. Ok. Nos queda campus para ir… Nos queda campus para intentar batirlo. Vale. Y ahora lo que están haciendo es de nuevo forzar un poquito más para intentar bajar de esos 11 segundos, ¿no? Sí, vamos por los 10 segundos. Vamos a por 10 segundos. Ok. ¿Han retocado la BIOS, imagino? Sí. Ya se volvió a modificar la BIOS para poder que nos dé un poquito más… Nos permite elevar un poquito más los voltajes de la tarjeta porque estábamos limitándonos en el voltaje de las memorias que era donde estaban quedando cicladas ahorita. Ok. Y vamos a ver. Y ahora arrancamos la aplicación nuevamente para comprobar dónde somos capaces de parar el reloj. ¿Estamos reiniciando? Sí. Vale, estamos reiniciando la computadora que va a tirar el récord de SuperPi para aumentar la velocidad. Así que un ratito más. Vamos a ver que aquí a Dayana se le ha ocurrido una idea y a mí Dayana me da miedo. Ustedes la ven así, toda tranquilita, pero esta señora da miedo. ¿Qué es lo que se te ha ocurrido, Dayana? No, me están diciendo los chicos que vamos a hacer una demostración con una gaseosa y nitrógeno para que vean el efecto que ocasiona el nitrógeno. Y así mientras ellos reinician la máquina, les dejamos tranquilos un rato que respiren y vamos a por el siguiente récord. Esto nosotros lo llamamos el trago del santo. Te van a ver por qué. Yo me alejo, no vaya a ser que pase algo. Puedes el trago del santo. Y por este motivo no es recomendable tener nitrógeno líquido en casa. ¿Cuánto se puede divertir uno con esto? No, no pasa nada. ¿Se puede tomar? No. No, Dayana no. A ver Dayana, o sea, cosas con humo no se toman nunca. En algunos lugares sí. Aquí tenemos una gota de nitrógeno, no es un chorro de nitrógeno, es una gota de nitrógeno. Se los va a pasar ahorita para que vean cómo no se disuelven en el agua, sino se mantiene arriba. Pues es como una especie de polo y aquí vais viendo la gotita de nitrógeno, que es como un pedacito. No se toma, eh. Artur, no te lo tomes. Es fin de semana, tenemos ganas, pero no se toma la Coca-Cola. Dame otro cacho. Shock, ¿tienes ahí? Mande, ya se disolvió. No sean golosos chicos, ya ahorita le ponen más. Para todos. Ahí saben ustedes. Cuidado con eso chicos, que no se juega en serio. Una foto y ya está. Lo que sucede es que hierve. Con una gotita la Coca-Cola hace... Bueno, vale chicos, vamos a por ello, a concentración. Tenemos el récord... Vamos a ver dónde dejamos el récord del mundo. Nuestro que vamos a hacer aquí, el récord de la Campus Party. Recordemos, estamos en la prueba de Super Pi, de cálculo, para ver a dónde podemos estresar, a cuánto podemos estresar y conseguir qué velocidad del procesador, del cacharro que hay aquí. Allí también están estresando algo. Lo están viendo por Campus TV. Bueno, ahora en serio, tenemos 11 segundos y vamos a intentar bajarlo. Estamos recalibrando la BIOS, dándole más voltaje al procesador, ¿no? Y arrancamos ya para ver dónde vamos. ¿Sí? Tema de los portátiles y la foto. Bueno, avisamos una cosa a todo el mundo que lleváis el pincho 3G. Vamos a hacer una foto en el escenario dentro de un ratito, con todos los que estéis usando la conexión HSPA Plus con los pinchos que ha provisto Movistar. Así que dentro de un ratito os citaremos a todos que vengáis aquí delante del escenario para hacer la foto. Bueno, vamos a ver dónde dejamos el récord, chicos, que nos queda para acabar... Nada. Nada. Nos quedan apenas 5 minutos de escenario antes de que empiecen las actividades y tenemos que ver dónde lo dejamos finalmente. Ok, estamos terminando de calibrar, por última vez la BIOS, estamos enfriando un poco más el procesador, forzándolo al límite. Y vamos a ver dónde somos capaces de dejar el récord. Vamos a ver dónde hemos conseguido llevar el procesador, hasta qué punto hemos sido capaces de estresarlo y cuál es la velocidad máxima que vamos a lograr en esta prueba de overclocking extremo. Bueno, nos hemos quedado hace un momentito, en 11 segundos, ¿dónde crees que nos vamos a quedar ahora? Vamos a romper la barrera de los 10 segundos. Vamos a ver si conseguimos quedarnos por debajo de los 10 segundos. Vamos. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Una cosa, mientras terminamos los últimos ajustes, y ya veremos en pantalla dónde estamos, todos los que tenéis el módem USB 3G HSA Plus de Movistar, por favor, dentro de un ratito os vamos a convocar, con vuestros portátiles aquí delante del escenario para hacer una foto a todos con el ordenador navegando con tecnología HSPA Plus. ¿Lo he dicho? Sí. Así que, por favor, estaros atentos que os vamos a llamar que vengáis acá al escenario todos con los portátiles, con los pinchos 3G, dentro de un momentito. Así que estaros preparados que esa será una bonita foto circular. ¿Ok? ¿Dónde estamos? Seguimos recalibrando. ¿Ves contándonos un poquito? Ahorita ya está haciendo un poco de condensación lo que es el procesador. El contenedor, lo que es la base del procesador. De hecho, se puede alcanzar algo de agua, ya no está congelándose. Eso quiere decir que ya el procesador está alcanzando una temperatura superior a los 150 grados. Pero vamos a tratar de enfriarlo como dé lugar. Bueno, vamos a intentarlo antes. En cualquier momento podría explotar, entiendo. O sea, pararse, romperse, estropearse. Sí, porque estamos manejando temperaturas criogénicas. Entonces, sí podría simplemente partirse en dos. Simplemente. Pues bueno, vamos a ver si somos capaces de bajar el récord todavía más antes de que se nos partan. Gracias. Y pues vamos a intentarlo. Ok, parece que ya vamos a lanzar Ya está totalmente calibrado al máximo que podemos meterle para esta prueba a la BIOS Estamos arrancando Windows Arrancamos el programa que nos permite monitorizar La velocidad a la que se realiza la operación del cálculo de pi El super pi Para los que acaben de llegar, recuerden que consiste la operación de cálculo La D1M que dice ahí, marca, calcula 3.141516 lo que es el pi Pero un millón de dígitos a partir del punto a la derecha Y es la velocidad, lo que vamos a medir es la velocidad en la que el procesador ahora hace ese cálculo Después de haberlo forzado Y eso es lo que construye el récord Estábamos en 11 segundos, 986 milisegundos Estamos lanzando la aplicación La ponemos a correr 6, 7, 7, 8, 8, 9, nos hemos ido a 10 A ver 11, 700 y estábamos en 11, 986 ¡Lo hemos bajado! ¡Hemos bajado de 100 milisegundos! ¡Un aplauso! Sí, sí, sí No hemos bajado de 10, que es lo que queremos 11, 700 Ahí que apuntemos Vamos a forzar un poquito más para intentarlo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subir más el Frontside Bus para que de igual forma suba todos los voltajes y toda la frecuencia igual del procesador Vale, súbelo todo a tope y si explota, flotó Vamos a intentarlo Estamos en 11, 700 A ver que me lo apunte Lo hemos batido tres veces de 16 segundos que estaba el récord anterior de México a 11, 700 Estamos recalibrando, forzando y vamos a lanzar Ya, ahí vamos 21 vueltas hay que hacer hasta el tiempo final 10, estamos en 6 segundos, 7, 7, 8 Vamos por la 17, la 19 ¡11, 590! ¡Hemos bajado aún más! ¡11, 590! ¿Podemos forzar todavía un poquito más? Vamos a ver hasta donde ya pueda el profesor porque en ese momento ya hay un pequeño error A ver, Mago está forzando también, sin decirnoslo, está aquí a su rollo A ver la cámara Mago lo tiene en 11, 0, 45, todavía menos ¡Wow! ¡11, 0, 45! Hemos bajado un poquito, apúntalo tú ¡11, 0, 45! Vale, ¿puedes forzar más, Mago? Vamos por ello, vamos por ello ¿Qué puedes hacer para intentar forzarlo más? Vamos a subir todavía, lo tengo ahorita 3.8 Venía este procesador, lo tengo de 2.8, lo subí a 3.8 Ahorita vamos a 4 ¡Súbelo más! Vamos por ello Venga, vamos a ver Tenemos pique entre dos equipos ¿Qué vais a hacer vosotros para intentar mejorar al Mago? Vamos a subirle más de voltaje Digo, es un core 2-2 contra un core i7 Pero vamos a hacer la batalla ahí Vamos a ver quién lo baja Estamos batiendo el récord en México del cálculo de Pi Uno y otro procesador, los dos dándole duro Estamos, el récord es bajar a 10 y estamos en 11, 0, 45 11, 0, 45 Ale, cuando vayáis a lanzar alguno de los dos, avisar para que... ¿Ya queréis lanzarlo? Atención Tenéis que avisarnos para que las cámaras os puedan enfocar Para que todo el mundo vea lo que está sucediendo Nos quedan 5 minutos para acabar el momento Movistar del día Así que chicos, dos arranques más Yo os diría forzarlo a tope, frío al máximo Velocidad de procesador al máximo Ponerlo a 380 vatios alrededor A ver si va Aquí estamos, echando nitrógeno en los dos Están ambos equipos calibrando la BIOS ¿Ya? ¿Vais a iniciar? Vale Seguimos echando nitrógeno en el procesador del mago ¿Un traguito? Un traguito Un traguito no Bueno ¿Vais a directos a arrancar la aplicación? ¿Sí? Bueno A ver Mago sigue calibrando todavía Y aquí van a cambiar La tarjeta La tarjeta de vídeo se han cambiado ¿Por qué estáis cambiando la tarjeta de vídeo? Porque chupa demasiado corriente Y queréis derivar más corriente al procesador Les van a poner una tarjeta de vídeo un poquito que consuma menos Menos potente Para poder darle más corriente por la placa al procesador ¿Y tú qué estás haciendo? Vamos a subirlo de 3.8 a 4 GHz Cambiando un poquito los multiplicadores Aquí vamos por 4 exactos Ok Chicos quedan 4 minutos Y acabamos A ver Dónde podéis dejar cada equipo Vuestro Vuestro tiempo Vuestro reloj Un aplauso para ellos Que están ahí todos nerviosos Venga ánimo Vamos a jalearles Os recordamos a todos los campuseros Que estáis por ahí desperdigados Que hemos batido por 4 veces El récord de México De cálculo de Pi En el escenario principal Movistar Y estamos intentando bajarlo de 11.045 segundos En el que lo ha parado el reloj del cálculo Hace un momento Hace 5 minutos el mago Están recalibrando Vamos a su último intento Ya donde se quede, se quedó Avisarnos para que la cámara vaya al ordenador Que vaya a lanzar la aplicación de cálculo Creo que la han forzado los dos ya El mago tiene el ordenador bloqueado Ya no consigue bajar de 11.045 El otro equipo está en 11.700 No, 11.590 De momento está ganando el mago Nos quedan 3 minutos 11.045 es el tiempo a batir Sí 11.045 Último intento Quedan 2 minutos Chicos 2 minutos Están ya los dos equipos Que no consiguen poner en marcha nada Alguien tiene por ahí una pila Un masaje Están estresadísimos Pobrecitos Están fatal Vamos a ver Vamos a ver Pero bueno Recordemos que hemos batido por 4 veces Ya el récord de México Y que vamos a ver si todavía lo dejamos un poquito más bajo Y a ver cuánto nos aguanta Y veremos en la Campus Party del año que viene Donde estamos Cuando tengamos que intentar volver a batirlo ¿Te arranca o no? Me arranca Ya vamos corriendo Está cargando Windows ahorita Y ahorita les digo Al momento de empezar ya la prueba Pues para estar cargando La pantalla está muy negra Bueno Es la Black Edition Windows 7 Black Edition Ok Dale Comercializar a esto O a lo mejor te forras Quien sabe Hay alguien aquí de Microsoft Con un poco de dinero para el mago A comprarle la idea Ah, ahí está Ahí está Arrancó Bueno, no había lanzado todavía Windows Está baja Aquí siguen trasteando con la BIOS Cambiándole cosas El voltaje de la CPU Están calibrándolo Es eso, ¿no? Chicos, os quedan dos minutos de reloj 120 segundos Y se acaba el tiempo Venga Otro que está tocando la BIOS Minuto y medio Ahorita que rápido Pasan los 30 segundos aquí ¿Estáis listos? Ya Donde estéis estéis Ya Vamos a lanzar la aplicación ¿Y tú? ¿Cómo vas? Cinco ¿Arrancó? Ya arrancó Estamos ya corriendo Esto se pone en FF Ya estamos corriendo el Windows Ahora sí Ok Vamos allá Queda un minuto Y nos vamos 59 58 57 56 Aquí ya está arrancando Mago va a lanzar Ya arrancó su Windows Mago va a lanzar Un aplauso para Mago A ver si consigue que Windows arranque Ahí lo tenéis en la pantalla Está arrancando Vamos a ver Vamos a ver Arranca o no arranca Sí Uh Pero va muy lento Uh Vale pues Si puedes lanzar SuperPi La herramienta de medir Vamos a ver Ahí está No hago lo lanzas Recordad que estamos en 11 segundos 0.45 Lo lanzamos Atentos a la pantalla Atentos a la pantalla La cámara Que nos lo saque bien Y son 21 vueltas De Estamos ya fuera de tiempo Es lanzarlo Y lo que debió Mago Vamos Ya está A ver las 11 vueltas De 21 vueltas Ya Ahí está Recordar Recordar el tiempo Es 11.045 Esa cámara Esa cámara Que no se ve nada 10.740 10.740 10.748 10.748 Un aplauso Para el Mago 10.748 Nuevo récord de México Vamos a este lado Último intento Del otro equipo Lo podéis lanzar Vamos a lanzar Atención 10.748 Es lo que hay que batir Dejar un sitio Para la cámara Lanzamos Al segundo equipo A ver si son capaces De batir 10.748 En las 21 vueltas Venga 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 10.748 Bueno Un aplauso Para ellos también Pues chicos Nuevo récord De México De Super Pi Cálculo 10.748 Segundos El Mago Gracias chicos Gracias a todos Gracias a todos El año que viene Esto hay que repetirlo ¿Vale? A por 8 No a ver Si el récord del mundo Son 6 segundos El año que viene Hay que bajar de 6 segundos Mago ¿A que sí? Vamos por ellos Ok ¿Sí? Un aplauso Un compromiso Compromiso Vamos por ellos Ok chicos Gracias Bueno pues ya Acabamos el momento Movistar el día Empiezo las actividades Disculpar Adán y los demás Que os hemos robado Unos segundos Arrancamos el resto De conferencias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos